Sidelast Subo la septima planta Creo que me tiro pa bolas y nada ¿Puedes parar de hablar en tu lenguaje? En inglés Sidelast 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 No scope No scope Ok Clip that shit plus Mirkyu again No scope 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 Forte destructivo. Voy a la voz enabla, no tengo necesidad de info. Voy a la voz enabla una vez. Por favor, solo info. Y parla de hablar en tu idioma. Ok, voz enabla. 0 en un punto. Voy a la voz enabla. ¿Tú sabes que yo me llamo? No creo! ¡Feliz! 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 ¡Qué con esto! ¡No, no! ¡E increíble! ¡Saitón! ¡Dá! ¡Trage en mí, frate! ¡Hilia! No, no sé. Veac ahead. no se toque el mecán... ¡Ah! ¡Segurad, sí, los mecán! Iván disto que es, yo, Continue a ver el estado! ¡O�� anás, una vez! ¡Todo un udo leaste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Da! ¡Frumos! ¡Frumos match! Me gusta sacar. Fui frumos daca nu... ...ar vrea ai mei sa ma troleze in fiecare runda. Uitate pe Insta Raven. Stai Mirky, ca vreau sa dau tot ce pot match-ul asta. Ca simt ca pot sa-i car pe ai mei pana la victoria. Pe 3 rosi cu 150 ping de caciola. Stai ca dau one drop si pe mine daca am tot. Daca n-ar da meu smoke sa ma troleze astea? Blue moare in 3-2-1. Am zis. Ia sa vedem ce ne-a trimis Mirky. Baaa! Omul m-a pus pe TV la lucru, nu cred. Ha! Ce tare! Mă rog, nu prea focalizez. Uit chemul meu. E foarte interesant cum de 4 ruji de la mine din echipa, dupa ce le-am facut nu stiu cate runde, si trebuie sa recunoasca ca eu le-am castigat match-ul, ma troleaza. Foarte interesant. Cand te bagi la solo, cumva iti asuma faptul ca tu o sa faci tot. In match-on. Asa ca n-os prea surprins, sincer. O sa-mi vin along. O sa-mi vin along. Am zis ca vine along. Si ar fi dragut daca nu mi-ai mai arata spatele tau mirific in continuu. Aolea. Ba, ce sa zic. Eu ma bucur ca am reusi sa intorc acest match de unul singur. Ma bucur de aceste nou scoape mirifice. Si... Da. O sa am... Ce video sa... Postez curand. Daca nu m-ar mai bloca asta, ca de doua ori am tras in el. Ca se misca in continuu, frate. Cand faceti spicul pe mit. Va rog, nu va mai miscati continuu. Si daca chiar va miscati continuu. Miscati-va, frate, genul in spate. Sa nu-i blocati pe-a vostre, stii? Pentru ca e groaznic, frate, sa nu poti sa faci nimic din cauza unui handicapat. Da. Pai, ce sa zic, guys. Frumos misc. Pot sa zic ca pot sa fac si un outro acum. Multumesc frumos ca v-ati uitat la acest video. Nu uita sa dati un like, un share si un subscribe si nu mai stiu ce erau. Pa. Pa.